¡Bienvenidos! No los esperaba. ¿Interrumpimos algo? No, pasen. Si quieren pueden quedarse a cenar con nosotros, no hay problema. ¿A qué se debe esta visita? Con mi esposa le queremos dar una buena noticia. ¿Y se puede saber cuál es esa buena noticia? Estoy embarazada. Con Cristóbal vamos a tener un hijo. Por fin vas a tener el sobrino que tanto has querido. Me alegro. ¡Qué buena noticia! Sí, vas a tener un sobrino. ¿Será cierto esta vez? Por supuesto que sí. El médico ya examinó a Isadora y dijo que todo estaba muy bien. Muy bien, lo felicito. ¿Y tú, Catalina? ¿No piensas felicitarnos? Si fuera una buena noticia, podría felicitarlos, pero... un hijo de ustedes dos. En el momento en que está su matrimonio. Más bien me parece... una desgracia. ¿Qué quieres ahora? Si se te perdió algo, a mí no me corresponde buscártelo. Amiga. Elena. Yo no te hastaqué, te lo juro. Jamás sería capaz de hacerte daño. Lo sé. Fue todo muy confuso, pero claro que tú no fuiste. Cuando entré a tu dormitorio, me encontré con el cuchillo. Luego te vi tirada en el suelo, pensé lo peor. Me quedé completamente paralizada, no supe qué hacer. En eso entró Juan y lo confundió todo. Si te creo, amiga, sé que alguien trató de matarme y por supuesto que no fuiste tú, que tú eres inocente. Ve, está más tranquila ahora. Perpetua y yo creemos en usted. Y la vamos a ayudar en lo que necesite. Estoy embarazada. Con Cristóbal vamos a tener un hijo. ¿Catalina? ¿Qué quieres? Sé que te enteraste que Isadora está embarazada. No me interesa hablar de esa mujer. No quiero oír ni escuchar nada sobre ella. Ven, ven. Suéltame. Tengo muchas cosas que hacer. Ven. Déjame, sal de aquí. No, no, no. No, no te voy a soltar. Y no te voy a dejar sola. ¿Por qué no puedo dar vida a Domingo? El señor le ha entregado caminos distintos a cada uno. No me vengas con ese consuelo estúpido. Yo quiero tener un hijo. Quiero darle un hijo a Cristóbal. Yo quiero tener un hijo con el hombre que amo y no puedo. Necesito hablar contigo. Beatriz. Me das asco. Me da asco amarte tanto. Yo sé que es muy difícil para ti entender esto. Es que nunca lo voy a entender. Pensé que con el tiempo y con mi ayuda ibas a poder sanarte. Pero ahora veo que siempre vas a ser un enfermo. No me llames así. ¿Y cómo quieres que te llame? Un hombre que prefiere estar en la cama con otro hombre. Es aberrante. No sigas. Tú me juzgas por ser diferente, pero yo nunca te he faltado el respeto. No crees en Jesús ni en la Virgen María. Y yo jamás te he llamado enferma por eso. Son cosas muy distintas. Una cosa es aberrante. Y la otra es herejía. Ya tengo ganas de que nazca. Bueno, vas a tener que armarte de paciencia porque falta mucho para eso. ¿Para cuándo será? El médico dijo que posiblemente a principios del otoño. Isadora, por favor, ya hice lo que me pediste. Fuimos juntos donde Catalina, le contamos que estabas embarazada. ¿Qué más quieres que haga para demostrarte que te quiero? Apaga las velas cuando te acuestes, ¿sí? Isadora, vamos a tener un hijo. Tratemos de arreglar esto. Buenas noches, Cristóbal. Buenas noches. Sal de mi casa. Ya lo intentamos una vez y no resultó. Yo soy judía y no pienso renunciar. Y tú eres... Yo... Yo soy invertido. Y tú nunca vas a renunciar a Juan de la Cruz. Ándate. Y no vuelvas. Me cansé de luchar por ti. Nunca voy a poder agradecerles todo lo que están haciendo por mí. Lo importante es que estás bien, Elena. Pero no puedes quedarte aquí, es muy peligroso. Lo único que te pido es que, por favor, no le cuentes nada a tu hermano. No quiero que sepa que Fernando me liberó porque le conté que Catalina mató a su exesposo. Tu hermano es muy impulsivo y puede meterse en serio problemas. Martín. 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 ¿Sí? ¿Qué está haciendo aquí? Me estoy ordenando, Martín. Es un desastre. Pero eso a usted no le corresponde. A usted está embarazada. Lo mínimo que puede hacer es cuidarse. Y que los sirvientes se carguen de esas cosas. Tiene toda la razón. Y dígale a Martín que tenga la decencia de tomar desayuno con nosotros en la mesa. Es lo mínimo que puede hacer. Permiso. Lo haré. ¿En qué estás pensando, Catrala? Pienso en esos dos. Los odio. Si hubieras visto la felicidad con que anunciaron el embarazo de esa loca. El gobernador y su esposa vinieron solo a humillarte, Catrala. A refregarte su noticia en la cara. Como si tú no supieras defenderte. No puedo dejar de pensar en ese hijo que lleva en su vientre. Tú mandas y yo obedezco. Prepara algo. Ese niño no puede nacer. ¿Querías verme? No. Pero te necesito. Llévaselas a tu cuñada. ¿A esa hora? Es un regalo de tu parte. Por la noticia de su embarazo. Y nadie puede saber que yo te las di. ¿Qué pretende hacer con Isadora? Eso a ti no te importa. No, Catalina. No lo voy a hacer. No estás en condiciones de negarte, Juan. O se las llevas. O mueres en la hoguera. Tú eliges. ¿Ven es perpetua? Beatriz, por favor, ayúdame. Dígame. Necesito que escondas a Elena. ¿Acá? Tú eres la única que nos puede ayudar, Beatriz. No entiendo nada. Pensé que esta mujer había intentado matarla. No. No, Elena no fue. Martín y yo sabemos que ella es inocente. En mi casa no se puede quedar Juan. Hoy casi la descubre. Pero usted sabe lo complicado que esto será para mí. Sí, Beatriz, lo sé. Pero este es el único lugar donde nos la van a buscar. Eso espero. ¿Podemos contar contigo? Ay, gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Estoy en deuda con usted, doña perpetua. Siempre podrá contar conmigo. Ahí tienes. Pero, Catalina, podemos conversar. Yo no quiero conversar contigo, Juan. Quiero que le lleves eso a Isadora y que te asegures que se las coma. Pero, Catalina, yo no le puedo hacer daño a mi propia cuñada. No te preocupes. No le vas a hacer daño a ella. ¿Qué pretendes? Ya basta, Juan. Perdí la paciencia contigo. Sal de aquí ahora mismo y lleva esto al palacio. Y ni se te ocurra escapar de nuevo, ¿me entendiste? ¿Isa ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Un hijo siempre es una buena noticia para la familia? ¿Pasa algo? No, nada, Martín. Solo quiero estar sola y aclarar un poco mis ideas. ¿Isadora qué pasa? Nada, estoy bien. Pero estás llorando. Y deberías estar contenta siempre que hiciste tener un hijo con Cristóbal, ¿o no? Entonces lo supiste. Te diste cuenta que yo tenía razón. No sé de qué me estás hablando. De que Cristóbal te engañaba con la quintrala. ¡Basta, Martín! Estás equivocado. Y no quiero que vuelvas a repetir eso ni aquí ni en ninguna otra parte. ¿Me escuchaste? Está bien, hermana, pero cálmate. No quiero discutir contigo, Martín, por favor. Déjame sola. ¿Y no te parece sospechoso que la quintrala quiera enviarle esos dulces a Isadora? Claro que me parece sospechoso. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que no se los lleve? Bueno, pero por lo menos habría que advertirle al gobernador, ¿o no? ¿Te volviste loco? ¿Quieres que te recuerde lo que nos haría Catalina si se entera de algo así? Está bien. Tienes razón. Tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Si no hago lo que Catalina me pidió, pagaremos tú y yo. ¿Y qué piensas hacer? Vas a poner en riesgo a la esposa del gobernador. ¿Puedo pasar? Sí, claro. También es tu cuarto. ¿Puedo pasar? Te traigo una sorpresa. ¿Qué es eso? Toma. Ábrelo, es para ti. Bueno, en realidad es para nuestro hijo. Tócalo. Son suavecitos. Siento que este cuerpo... Cristóbal, escúchame. Yo sé que tú estás haciendo todo esto para que yo me olvide de lo que pasó, pero... Solo quiero que disfrutemos de este momento juntos, Isadora. El problema es que este momento lo arruinaste tú. Tú con tu comportamiento de animal. ¿No me vas a perdonar nunca, acaso? No lo sé, Cristóbal. Desgraciadamente no lo sé. Está bien. No voy a presionarte. ¿Y usted? Mira. Si vino a saber qué pasó con el Nahuel, pregunte nomás. Usted no puede exigirme nada. No, claro que no. Ya vi que prefiere seguir siendo una más de las mujeres de ese indio. Yo no hice nada con el Nahuel. No es lo que yo vi, precisamente. ¿Y a qué vino? Si vino a hacer problema, mejor que se haya. Vine a buscar a Rosario. ¿Ve? Y después me lo anda anisgando. No es lo que tú crees, mi heray. Mejor ella no creó en nada. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué venís con esa cara? Necesito hacerte una pregunta. Habla. Pero quiero que me respondáis con la verdad. A ti no te podría mentir, mi heray. La mitad de Rosario es más bonita que yo. ¿Por qué me haces esa pregunta? Respóndeme nomás. La encontráis más bonita. Tú también la preferís a ella. Ustedes dos son mi mujer y mi heray. Yo la amo a las dos. ¿Por qué ni con eso ahora? Podría abrazarme. Ya no quiero ilusionarme, ma. Buenas noches. Buenas noches. Martín, ¿me puedes explicar qué estamos haciendo aquí? Por favor, Rosario, me haga más preguntas. ¿Tú bien? ¿Alguna novedad? No, no. Todo está tranquilo. Ya basta, por favor. ¿Por qué estamos en este lugar? Mi amor. Tenía tantas ganas de verte. Gracias por la gentileza, Juan. Usted mejor que nadie sabe cómo me gustan estos dulces. Sí. Sí, yo lo sé. Pero no coma mucho, Isadora. Claro que voy a comer muchos. Las embarazadas podemos darnos ese gusto, ¿no? Bueno, sí. Por supuesto. ¿Quiere uno? No. Muy amable. Debo irme. ¿Cómo? ¿Tan pronto? Pero Cristóbal debe estar por llegar. A lo mejor quiere hablar con él, ¿no? Es nuestra oportunidad, Isadora. Bueno. Están buenísimos. Por un momento pensé que no volvería a verte nunca más. Fernando me dijo que estaba con él. No hablemos de eso ahora. Madre, ¿qué vamos a hacer? Por el momento lo único que quiero... Abrazarte. Pero... ¿A qué corre peligro? Tenemos que huir juntos. Cálmate. Por Dios, Rosario. Estás tan hermosa. Mi tía Catalina me dijo que quiere ayudarla a escapar. No, no. Ella tiene recursos. No, escúchame, Rosario. Prométeme que pase lo que pase no le va a decir nada de esto a Catalina. Pero quizás si ella... No, Rosario. Prométeme ahora mismo. No le dirás nada, ¿verdad? Está bien. Se lo prometo. Madre. Es tan deliciosa, Juan. No sabe cómo me gustan. Qué bueno. Yo debo retirarme. Bueno, está bien. Al final me va a dejar aquí comiéndome todo esto sola. Su excelencia. Señor Roidor. ¿Qué está haciendo aquí? Juan vino amablemente a traerme estas cocadas que tanto me gustan, Cristóbal. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es su procedencia? ¿Su procedencia? De las carmelitas. Son las predilectas de su señor esposa. Si hubiera sabido, te habría encargado una docena, Isadora. Bueno, pero no sabías. En cambio, mi cuñado sí. Gracias, Juan. ¿De qué? Con su permiso. Adelante. 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 A mí me dio la impresión de que el gobernador sospechaba algo. ¿Y qué iba a sospechar? Son solo dulces de coco, Juan. Igual que estos que Catalina quería hacerle comer a Isadora. Sí, pero que probablemente estaban envenenados o no. Tenemos que deshacernos de esto rápidamente. Sí, tienes razón. Espero que Catalina no descubra que la engañamos. Si no, estamos perdidos. ¿Qué pasa? Mi madre. Apareció. ¿Qué estáis diciendo? ¿Ha tenido algo en que a Fernando, entonces? No. Ella me dijo que Fernando le había ofrecido un trato, pero que luego la traicionó. Logró escapar y ahora está a salvo. Va a tener que cuidarse mucho. Hay mucha gente buscándola. Sí, lo sé, pero al menos pude verla. ¿Y qué va a hacer? No puede seguir escondida para siempre. No me lo dijo. Pero yo creo que quiere escapar. Y si es así, yo quiero escapar con ella. Aunque tenga que perderte por eso, yo te voy a ayudar. gracias, Abuel. Yo te voy a amar siempre. Esté donde esté. ¿Y Asensio? ¿Qué tienes que contarme? La señorita Rosario. La seguí como usted me ordenó a mitad. ¿Y qué fue lo que viste? Yo no sé si es importante, pero ella salió con el señorito Martín. ¿Con Martín? Sí, yo le iba a decir, pero preferí seguirlas. Está bien, ¿y a dónde fueron? Partieron a caballo y entraron en la casa de esa mujer que vende telas. Beatriz. Ella misma, Mita. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí? Yo calculo una hora. Después la señorita Rosario regresó sola. ¿Y por qué habrá ido para allá? No lo sé, Mita. Quiero que averigüe. Deja. Conozco a alguien que puede entrar fácilmente a esa casa. Buenos días, señor gobernador. ¿Qué estás haciendo aquí, Catalina? Isadora. ¿Estás bien? Sí. Claro que estoy bien. Mejor que nunca. Te agradezco tanto que te preocupes. Es que la salud de una mujer embarazada es tan frágil. Quizá no deberías estar en pie. No, te equivocas. El médico dijo que podía levantarme sin problemas. Pero claro, como tú no sabes nada de embarazos. Es mejor que digas de una vez a que viniste. Si no, prefiero que nos dejes solos. Vine a decirles que ya no tienen que preocuparse por mí. no voy a interferir más entre ustedes. También puedo ser una buena perdedora. ¿Me puedes decir qué mierda fue lo que pasó? No sé a qué te refieres. Le llevé los dulces tal y cual me lo pediste. Pero tú viste, Isadora, comió esos dulces. Uno tras otro. ¿Pero por qué te pones así? Eso no es asunto tuyo. Tú solo tienes que hacer lo que yo te ordeno. Lo hice, pero tú entrás a mi despacho y me tratas como si yo te hubiera traicionado. Escúchame bien, Juan. Más te vale que me estés diciendo la verdad porque si descubro que me estás engañando, tú y ese otro invertido van a pagar las consecuencias. Tome. Tiene que alimentarse. Gracias, Beatriz. La verdad, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Lamento tener que decirle esto, pero no puedo seguir exponiendo la vida de mi hijo. Creo que debe buscar otro lugar para esconderse. Sí, tienes razón. No puedes seguir alegándote por mi culpa. Hoy día mismo me voy de acá. ¿Y qué piensas hacer? Beatriz, abre la puerta. Es verdad. ¿Se puede saber que le echaste a su dulce bruja de mierda? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada, eso fue lo que pasó. Isadora está radiante, mejor que nunca. Qué raro. Usted la llevó de siempre, la misma que le dimos a la señorita Rosario para que perdiera a su niño y tuviste que funcionaron. Bueno, no sé qué pasó esta vez, pero Isadora no perdió a ese hijo. ¿Y tú crees que ese don Juan habrá cumplido con su palabra? Eso fue lo que él me dijo y yo misma vio la bandeja. Es muy raro, Catral. Esas hierbas nunca fallan. No me sirves para la bruja hierba. El hijo de esa mujer nunca va a ver la luz del sol y yo me voy a encargar de eso. No, esta vez lo vamos a hacer de otra manera. Isadora va a perder ese hijo, pero esta vez yo me voy a asegurar personalmente. Beatriz, abre la puerta. ¡Ya voy! ¿Por qué tanto apuro? ¿Estabas comiendo? Sí, quieres un poco. No. ¿Y Daniel? Está durmiendo. Espera. Hay que encontrar a Elena cuanto antes, Pedro. Yo no me voy a quedar tranquila hasta que esa mujer sea colgada en la plaza. Los hombres de Cristóbal andan detrás de ella, no te preocupes. Yo también quiero que encuentren a esa mujer. Es peligrosa para todos. Mi madre no es una delincuente. Rosario. Calma, Rosario. Con tu padre solo estamos conversando. Yo sé que ustedes quieren verla muerta. Tiene que entender que Elena no es lo que usted piensa. No siga con eso, padre. Ella es mi madre y la voy a defender hasta la muerte. En cambio, usted prefiere defender a su amante que a su esposa. Le da asco. No me hables así. Soy tu padre y merezco respeto. A veces me dan ganas que no lo fuera. Te lo dije, Pedro. La Rosario no quiere aceptar la verdad sobre Elena y eso es muy peligroso. ¿Y eso por qué? Hace tiempo que no pasa nada entre nosotros. ¿Vamos a tu dormitorio, entonces? No, no. ¿Ves? Te dije que estaba durmiendo. Entonces, lo vamos a hacer aquí. No, no, no. No quiero que Daniel nos vea. Está bien, como quieras. Pero esto va a quedar pendiente. ¿Por qué me mintió? ¿Usted también quiere que atrapen a mi madre? No digas eso. Lo que le dije a Pedro es para saber si sabe algo más de ella. Eso es todo. No lo sé. A veces pienso que usted está del lado de mi padre. ¿Cómo se te ocurre? Ya te lo dije, yo quiero ayudar a Elena, pero también sé que la busca la justicia. usted realmente quiere ayudar a mi madre. Rosario, entiende, yo estoy de tu parte. Tienes que confiar en mí. Yo no te voy a engañar nunca. ¿Por qué dudas de mí ahora? ¿Alguien te metió cosas en la cabeza? No. Tiene que tener mucho cuidado con Fernando, doña Elena. Sí, lo sé, Martín. Si lo hubiera encontrado, no tenga duda que le habría entregado a Catalina. Y sobre todo ahora que escapó del lugar donde la tenía prisionera. La verdad que no creo que voy a poder seguir escondiéndome por mucho tiempo. ¿Qué piensas hacer? Hay algo que tengo que hacer antes de arrancarme. Y quiero que tú me ayudes. ¿Tienes alguna noticia de Elena? Asensio se equivocó. No está en la casa de Beatriz. ¿Estás seguro? Vengo de allá perra de mierda ¿dónde se metió? Quédate tranquila, ya va a aparecer. No me voy a quedar tranquila hasta que esa mujer aparezca. Así que ponte las botas y sal a buscarla ahora mismo. Estoy agotado, la he buscado todo el día. No me importa que estés cansado. Quiero que encuentres a esa mujer antes que lo haga Cristóbal. Juan, ¿le pasa algo? ¿Estás preocupado? ¿Cómo quiere que esté con todas las cosas que pasan en este pueblo? ¿Se peleó con Nicolás? Nicolás está bien. Le ruego que no se meta en lo que no le incumbe, señora. Pase, padre. Martín, Fray Domingo. Buenas tardes. Le pedí a Fray Domingo si podía venir a rezar con nosotros por tu hijo para que nazca sano y fuerte. Gracias, Martín. Juan, ¿y usted no se queda? Me encantaría, pero tengo mucho trabajo que hacer si me disculpan. ¿Qué pasa, Asensio? Sus sospechas eran ciertas, amita. ¿Qué es lo que quiere, Rosario? ¿Por qué me trae hasta acá? Quiero demostrarle algo. Mire, yo no estoy... Buenas tardes. Elena. Quiero demostrarle que mi madre lo único que quiere es que estemos juntos. Denle una oportunidad. Ella no es una asesina. Es verdad, Pedro. Y se vuelte solo por ustedes dos. Lo siento, Elena. Eres una criminal y debo entregarte a las autoridades. ¿Hasta cuándo vas a estar molesta, Isadora? ¿No crees que ya fue suficiente? Ya te dije que nunca voy a perdonarte lo que me hiciste, Cristóbal. Isadora, yo te amo. Eres mi esposa. Vamos a tener un hijo. ¡Me mentiste, Cristóbal! ¡Me engañaste! ¡Eres asqueroso! ¡No! No, padre, suéltela. Entiéndalo de una vez. Su madre es una criminal, tengo que entregarla. Pedro, por favor, escúcheme. Yo sé que nadie me cree, pero yo soy inocente, se lo juro. Y se he vuelto solo para proponerles algo a ustedes dos. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que nos vayamos a los tres y busquemos un lugar donde podamos vivir tranquilos como una familia normal. Padre, por favor, piénselo. Podríamos estar los tres juntos. Lo siento. Tengo que entregarse. ¡No, padre! Espere, madre. Espéreme en la iglesia. Yo voy a hablar con mi padre. Vaya. Padre, escúcheme. ¿Dónde está Elena? Sé que la tienen escondida aquí, así que no sigan mintiendo. Quiero que me la entreguen ahora mismo. Me hañaste izadora, ¿verdad? Vamos, Cristóbal, soy tu hermano. ¿Con quién te acostaste? Yo no soy ningún cobarde, Juan, nunca lo he sido. ¿Qué querés decir? Que si no vas tú al despacho del gobernador y le cuentas todo, lo haré yo. ¿Cómo se te pudo ocurrir? Asensio la vio entrar a tu casa, con Martín. Ahora eres cómplice de una fugitiva. Solo vine a decirte que Elena apareció. ¿Qué? Anda dando vueltas. La vieron entrar a la casa del cura con Martín. Todos ellos te están engañando. Están encubriendo a Elena y te están traicionando. Sé muy bien que Pedro es un imbécil y que Elena tiene engañada a la Rosario. El cura está con ellos. ¿Qué piensas hacer? Ha llegado la hora de despedirnos, mi amor. Y habla de una vez y dinos dónde está Elena. ¿Por qué no se lo dices tú mejor? Que la liberaste y la sacaste de la prisión de tu hermano. ¿Dónde está Rosario? ¿Qué sabes de ella? No lo sé, tía. No sé nada. Mientes. Catalina. ¿Supé lo que pasó? ¿Estás bien? Veo que todavía te importo. Elena trató de matar a Catalina y es mi deber investigar. Hay una asesina dando vueltas. Lo único que puedo reprocharle, Elena, es que haya fallado. Isadora. No sabes lo feliz que sería si nos hubiera librado por fin de la quintrala. Nosotras vamos a aprovechar de terminar algo que ya empezamos. Entendido. Voy a hablar con Juan de la Cruz. Él va a sacar a Cristóbal del palacio y después tú ya sabes lo que tienes que hacer. Deme eso. Perdóname, Beatriz, pero Cristóbal debe ver eso. Fernando es el asesino de su padre. ¿Quieres que lo haga yo? No. Esto quiero hacerlo yo misma. Esta vez no quiero errores. la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Arriba! 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 Gracias por ver el video.